Hola a todos, me llamo Alda, bienvenidos a este canal. En la oración de hoy vamos a orar encima de lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a proclamar quién es nuestro Dios en nuestras vidas. Oremos juntos. Soberano amado Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amado Espíritu Santo, el Dios que habita en nosotros y que está con nosotros, inclina tu oído, Señor, y escucha nuestras oraciones, y que nuestro clamor suba con olor agradable hasta tu trono. Señor, tú eres el gran yo soy, tú eres todo para mí, tú eres todo aquello que yo necesito que tú seas en mi vida. Señor, tu misericordia se renueva cada mañana, y tu fidelidad es eterna. Señor, si fuéramos infieles, tú permaneces fiel, pues nunca cambias y no puedes negarte a ti mismo. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Padre. Tú eres mi Creador, mi Redentor y mi Pastor. Tú eres mi Salvador, mi Rey y mi Vida. Tú eres mi Esposo, mi Hermano y mi Amigo. Tú eres mi Provedor, mi Ayudador y mi Consuelo. Tú eres mi Maestro, mi Juez y mi Abogado. Tú eres mi Médico, mi Medicina y mi Cura. Tú eres mi Esperanza, mi Fé y mi Confianza. Tú eres mi Paz, mi Descanso y mi Alegría. Tú eres mi Guía, mi Sacrificio y mi Luz. Tú eres mi Héroe, mi Protector y mi Intercesor. Tú eres mi Eterno Amor, mi Cabeza y mi Destino. Tú eres mi Cielo. Tú eres mi Cristo que está en mí y que habita en mi corazón. Que me guía por el Espíritu Santo. Que me lleva por el camino recto. Que no me deja desviarme ni para la izquierda ni para la derecha. Gracias, Señor, por guiarme por Tu Palabra. Por enseñarme, por corregirme, por escudriñar a lo más profundo de mi alma y sacar todo aquello que no me conviene. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en mí y hacer de mí Tu morada. Gracias, mi Amado y Eterno Dios. Eres el único Dios vivo, el Todopoderoso. Y no existe y no hay otro Dios como mi Dios. Gracias por llevarme de vuelta a mi lugar de origen. Gracias por ser mi destino. Hermano, yo soy de Cristo, yo soy de la Nueva Jerusalén, yo soy de la ciudad santa de mi Dios y Padre. Todo puedo en Cristo Jesús, pues ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Y Él me hizo más que vencedora. Amén. Hermanos, gracias por asistir a este video. No te olvides de dar a like y al compartir. Si aún no eres inscrito, suscríbete a este canal. Toca la campana para recibir notificaciones de más videos. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Amén.